Pero hay otro problema. Una vez que nosotros posteamos algo en Internet, hemos perdido por completo el control de eso. Eso es lo que se llama la huella digital de Internet. Es muy importante que nosotros expliquemos eso a nuestros hijos. Nada de lo que tú sigas vas a tener control de eso. Incluso Snapchat, que es la aplicación más utilizada por los adolescentes, que tiene 10 segundos, una vez que la persona ve el mensaje, 10 segundos y se borra. Los chicos piensan que así están seguros. Pero es falso. Piensan que están seguros por dos razones. Una, porque se borra el mensaje. Y dos, porque si la persona trata de tomar un screenshot, le llega un mensaje y le dice, tomaron un screenshot. Pero si ustedes van a YouTube, van a ver que ahí hay hackers explicando cómo usar un snapshot y quedarte con las fotografías, los videos y los mensajes sin que la otra persona se dé cuenta. No hay nada seguro en las redes. No hay nada. Una vez que está arriba, perdemos control de la vida.